Mantiene el 0 a 0, atacando Sociedad, el cabezazo, gol. Gol de Real Sociedad. Anotando el primero y sorprendiendo es el yugoslavo Kovacevic quien anota el primer gol del partido. Ahí está el cabezazo. Solo, bien fuerte, el frentazo abajo, donde no llega el arquero alemán. Hasta la primera conquista del encuentro. El banco precisamente, atacando Real Madrid, muy cerca del área. Sigue atacando, viene el disparo, gol, golazo. Uno a uno el marcador, el montenegrino. Mijatovic, ex jugador del Valencia, pagaron más de 10 millones de dólares por el número 8 quien no perdona, no defrauda a su público y anota el gol del empate. Fulminante el disparo de derecha que el arquero de Real Sociedad, Alberto, que había tenido un buen partido hasta el momento, nada puede hacer. Le va a pegar el croata Zucker. Figura en Eurocopa 96. El disparo fuerte, arriba y gol. Real Madrid 2, Real Sociedad 1. En el primer tiempo no perdona el croata. Muy fuerte, bien alto. Le devina el palo a Alberto, pero por supuesto, nada puede hacer. 2 a 1. Contra el arquero de Sociedad, Mijatovic. Mijatovic, el centro, gol. Gol en contra del sueco, Mild. 3 a 1 a favor de Real Madrid. Mijatovic entonces con el centro, rebota en el sueco y la manda al fondo de la red. La diferencia ahora es de 2 goles a favor del local. Le dejan en camino Gómez. Mil que quiere despejar y no puede. Se equivoca. No ingresaba nadie, tampoco con una camiseta blanca detrás de él. Y la mete en su propio arco. Tranquilidad, muchachos. Lo que pide Fabio Capello. 3 a 1 entre 2 jugadores. Mijatovic. La tiene Zucker. Viene el zurdazo impresionante. Gol. Golazo de Real Madrid. El croata Zucker, ex jugador de Sevilla. Más de 8 millones de dólares. Así se hace, dice Fabio Capello. Italiano yo. Zucker, el croata, la manda a guardar con un zurdazo impresionante. La deja picar una vez por encima de Alberto, quien había sido indiscutiblemente la mejor figura del partido para Sociedad. Lo ve adelantado fuerte y por arriba al ángulo superior izquierdo del arquero. Y comienza la goleada. Real Madrid 4, Real Sociedad 1. Sigue atacando el taquito. Redondo. Zucker. Sí señor. El disparo. Gol. Mijatovic vuelve a anotar al minuto 89. 5 a 1. Que bien se complementan estos dos jugadores. La comenzó Redondo. Se la deja a Zucker. Y Mijatovic. Dentro del área chica. La manda al fondo de la red. 5 a 1 el marcador. El arquero se quedó clavado debajo de los tres palos. 5 a 1 el marcador. Fuentes por la derecha. Usted le daría 18 puntos a Real Madrid. El guay redondo. Pelotazo en profundidad. Zucker. Se va el croata. Zucker el mano a mano. Viene la media docena. Zucker el túnel. Gol. Con qué frialdad define el número 9 de Real Madrid. La media docena. 6 a 1. El marcador al minuto 90. Espectacular realmente. La definición. Se llama una tarde inolvidable para el croata. Quien anota su tercer gol del partido. Llega la lucha entre Barcelona y Real Madrid. No hay sorpresas. Este es el resultado final. Y como naturalmente siempre pasa en este tipo de...